Empieza la convivencia en Tiana. Queridos amigos, ya como el año pasado dije al empezar, repito una vez más que es una inmensa alegría estar con vosotros. El Espíritu de Dios nos envuelve, donde dos o más, y aquí son muchísimos más, que están reunidos en nombre del Señor, allí está Él entre ellos. El Señor pasea y corre ya entre nosotros. Espero que mis palabras no despanten el caminar al Señor. Y espero sobre todo que todos nosotros durante el día de mañana, especialmente y ahora mismo, encontremos su voz y el tono de su voz tan conocida en nuestro corazón. Me han asignado unos temas y quiero declarar antes de empezar una serie de pequeñas cosas. La primera, que lo importante en estas cosas que estamos haciendo ahora no es el saber y el informarse. Ahora vamos a hablar del sacramento, de la reconciliación o de la penitencia. Lo importante no es informarse, esto es secundario. Lo importante es vivir. Los sacramentos se viven. Ser cristiano no es saber una serie de cosas, es llevar a Dios en el corazón. Ser cristiano no es una ciencia, es una vivencia. Y si sucede que cuando un cristiano se reúne con su hermano y en torno, en medio de ellos, está visible y sensible el Señor Jesús, como decía, está ahora entre nosotros. Hagamos lo posible, pues, para que durante este día y ahora mismo, la presencia del Señor sea la que nos hable. Él se puede valer o no valer de las botes que van a correr por aquí dentro. Pero lo importante es que Él hable. No le pondremos, pues, ninguna clase de dificultades, porque las dificultades, si podamos poner, pueden estropear el caminar del Señor. Vamos a hablar, pues, del sacramento de la reconciliación. Primero punto, de todo lo que voy a decir, no tienen la culpa a los curas, son los cursivistas. No es verdad, es verdad. El Papa lo dice sin quererlo decir, insisto, sin quererlo decir, lo dice. El mundo que estamos viviendo ahora, es un mundo que está en manos de la Iglesia viva del pueblo que somos todos nosotros. Y espero que no sean los cursivistas, los que prometan el error, terrible error, de pensar que las cosas que van mal con el sacramento de la tenencia, las quiere arreglar el Papa. No las va a arreglar, no va a estropear. Que Dios sabe hacer las cosas. Y hace que estropeemos, para que luego al final se arregle como Él quiere que se arregle. Y lo que quieren, señores, que el seglar, eso es típico de los cursivistas, el seglar sea responsable. Ya el concilio habló de la autonomía de los seglar. Autonomía de los seglar significa que el seglar, de por sí, es vivo en la Iglesia y tiene sentido. Y que por tanto el seglar no tiene necesidad, para vivir como Eclesiástico, como creyente, de acudir al sacerdote o al cura. El sacerdote es un ministro. Claro, interesa porque lo vamos a dejar de lado. Pero el seglar tiene su inmensa responsabilidad. Y todavía los seglares, y yo que pienso y espero que los cursivistas no, cuando han hecho una conversión en su vida, han encontrado al Señor, lo primero que hacen es buscar un cura que les diga lo que han de hacer. ¿Por qué? No te dice el Señor lo que quiere de ti. O al menos es una actividad de la Iglesia para ingresar en la acción católica o en el núcleo tal. Pero tú no puedes ser Eclesiástico de verdad, desde la tarea de cada día, desde tu oficina, desde tu familia, desde tu recaudación como San Mateo, desde todos los lugares, se es cristiano. El cursillo fue inventado justamente por estas ganas, de saber que el cristiano es cristiano siéndolo, y no necesita añadir nadie, nada más. Así que aquellos de ustedes que para ser cristianos no añadiré algo, no han hecho bien el cursillo. Ser cristiano es ser cristiano, lo que somos cada uno. Y el sacramento de la penitencia, del cual vamos a hablar para que nos entendamos bien, es un sacramento cuya reforma se empezó en tiempos de Pablo VI, cuya reforma está absolutamente parada, y esta reforma parada se debe a que el pueblo no ha sido destruido y no ha seguido. Consecuencia, el día que el pueblo, ustedes, los seglares fermenten, el evangelio es un fermento, una levadura, fermenten, y la masa, la masa entera, está fermentada, en ese momento, desde abajo se empujará, luego tendrá un decreto que diga que el sacramento de la penitencia ha de moverse de tal manera. Pero los que habrán decidido y orientado son los laicos, los seglares. No lo olviden, por esto he dicho al principio, en la iglesia hay muchas cosas que van mal, porque los seglares no las arreglan. Y los jurás que hacen, lo primero es despistar, y lo segundo a veces cobrar incluso. Lo demás no los interesa. El seglar debe trabajar. Y lo que pasa es que el Papa no las puede arreglar, no las sabe arreglar, porque proceden del pueblo y han de venir de abajo. Pero pues partamos de la base de nuestra responsabilidad. Las cosas, muchas de las cosas que van mal hoy en la iglesia, se debe a que los seglares no actúan, no vibran, no cantan, como ustedes han cantado y han vibrado. Eso es todo. Está claro que si queremos hablar del sacramento de la penitencia, cuando un seglar no actúa como seglar, sino como cura o amigo de cura o vecino de la iglesia, cuando un seglar no actúa como seglar, está en pecado mortal y hace confesarse. Así. Desde luego. ¿Y qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? Si usted va un día a la iglesia y actúa de cura y dice una mensaje, pecado gravísimo, claro, pues está fuera de sitio, pues un seglar que no actúa como seglar, está fuera de sitio. Es pecado. Hay que confesarse. Pero el pecado cuando no confiesa, no te lo pueden absorber. Hay unos que prometas corregirte. Luego el seglar, que no hace de seglar y se confiesa, no puede ser perdonado, porque no tiene intención de corregirse como seglar y empezar a pensar cristianamente como seglar. Vamos a ver el salvamento de la penitencia y verán cómo esto se entiende bien. Empezamos hablando del salvamento de la penitencia. Insisto en que esto no es sólo ni principalmente una información, sino especialmente una obligación que tenemos todos. Así que los cursillistas, como estamos ahora de concentración, deberemos hacer un examen de conciencia y un propósito y ver qué es lo que se puede hacer. Primer punto. El sacramento de la penitencia forma parte de los siete sacramentos, los cuales, desde que nuestra sociedad ha cambiado tanto, están casi todos desquiciados, fuera de sitio. Y esto se debe a una visión que tenían los medievales y que era muy buena, nuestros abuelos, pero que para nosotros ya no es válida. Y es que cuando aparece un hombre como este, y un hombre le pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ser cristiano? Que lo piense cada uno. Supongo que yo era aquí un negro y te dice, quiero ser cristiano. ¿Qué he de hacer? Le sabes contestar. Le tienes que contestar. No serás buen cursillista si dices, ¿qué quieres ser cristiano? Vete a la locura. Yo lo he despachado. Con la locura. A ti te preguntan, ¿cómo se hace para ser cristiano? Si no sabes contestar, estás en pecado. Confiésate. Pero desde luego, ¿verdad que es que, dejémoslo del cura, o ya no lo mandas al cura, hay un peligro, y es el que se está cometiendo todavía, y que ya no debería cometerse. Estamos a siete años del tercer milenio del cristianismo. Dentro de siete años, es el año 2000, y el año 2000 sucederán, y habrán sucedido muchas cosas. Primero, que habrá amanecido un cristianismo nuevo, que ya está aquí. Esta inmensa juventud que tenéis aquí, que sorprende en los cursillistas. Los jóvenes tenéis la bandera, pero no la dejéis. Tanto joven como hay aquí, es el siglo XXI, que ya está viniendo. Está aquí el siglo XXI. Está empezado ya. Y esta juventud que está aquí, dentro de siete años, pues dominará el mundo ya. El año 2000, el tercer milenio, ha empezado. Y este tercer milenio pedirá a nosotros, y sobre todo de los seglares, infinidad de actuaciones. Dios es muy bueno, muy bueno, y hace que no haya vocaciones de curas. ¿Quién se queja de esto? ¿Ustedes? ¿Para qué? Dios es muy bueno. Y hace que no haya curas, para que nos veamos obligados a dar a los seglares su papel. ¡Oh, mira qué bien! Claro que sí. Estarán preparados los seglares. También Dios hace que ya los jugadores no hablen tanto, y los que hablan no están de acuerdo unos con otros, para que los seglares, bueno, pues ya que nos ponen de acuerdo ellos, a ver si nosotros. Exactamente. Dios es bueno. Hay una providencia en todo esto. Pues bien, llega uno y te pregunta, ¿qué voy a hacer para ser cristiano? El año 2000 contestará bien, pero no sé si el año 1992 contestaría bien. Hasta ahora, la respuesta era muy fácil. Se cogía ahí, lo primero te bautizas, le pones el bautismo aquí, después más tarde, te confirmas, después te confiesas, haces la primera comunión, vas a misa los domingos, para viernes y primicias, que hay que pagarlos, que, etc. Con lo cual sucede que al nuevo que ha venido, para que le digas que es ser cristiano, le has puesto un bonito sombrero de prácticas. La verdad es que tenemos un cristiano, si va a misa, se bautiza, va a misa, se confiesa, comulga, es un cristiano. He aquí una cosa horrible. Jesucristo vino a salvar al hombre, no a ponerle un sombrero. El cristianismo nos coge por el corazón, el corazón significa la profundidad de nosotros mismos. Aquí nos coge Cristo. Yo no soy cristiano, cuando cualquier realidad de la vida, le coge aquí dentro, en el centro de sí mismo. Y por esto, cuando a un hombre le pones encima un batismo, no dentro. Una confirmación encima, no dentro. Una comunión encima, ¿cuánto llevamos tantas comuniones encima? No dentro. Y un aviso a los domingos encima, no dentro, no has hecho un cristiano, has hecho un hombre con un sombrero. Y sucede, lo importante que es lo que estamos diciendo, sucede que si el cristianismo es esto, prácticas, que la gente se lo cree. ¿Qué es ser cristiano? Ir a misa los domingos. ¿Cómo? Y los bancos de la iglesia van a misa todos los domingos. Y son cristianos. Son cristianos. La misa o alcanza dentro del hombre, o no significa nada. Pero sucede que sí, que si se pone aquí arriba y un hombre dice, pues yo soy cristiano porque la de misa, porque me confieso, porque me confieso. Sucede después un día que uno dice, ¿y para qué voy yo a ir a misa los domingos cuando tengo tantos sueños? Y no voy a misa los domingos. Y dice, ¿y para qué me voy a confesar? Sí, de todas formas, como veremos, la confesión, y no se confiesa. Y no quiero yo comulgar, si al fin y al cabo no van más que a las mujeres. Y no comulgar. Y para qué me voy a recibir otro sacramento, la confirmación, el matrimonio, para que me voy a casar por la iglesia cuando el pueblo hace más barato y más corto. Y no se casa por la iglesia. Y cuando se muere, pues no llama, bueno, y entonces ha dejado de practicar, ya no practica nada. Entonces se le ha quitado el sombrero. Pero el hombre queda igual. Y eso es lo que muchos de hoy han descubierto. Uno puede no ir a misa, ni bautizarse, ni comulgar, ni pagar diezmos, ni recibir sacramentos a la hora de casarse. Y sin embargo, uno se queda hombre igual. Claro. Si los sacramentos son algo añadido al hombre, uno puede prescindir de los sacramentos y el hombre se queda intacto. Y se vive igual de bien sin ir a misa los domingos. ¿O no? Si lo habéis probado alguna vez, lo sabré. No se vive igual de bien. Es decir, sacarte al hombre aquí mismo. Si no, no tiene sentido. Creo que dije el año pasado, lo quiero repetir para empezar enseguida al sacramento, que mucha gente va a misa los domingos. Y le preguntas, ¿y tú por qué vas a misa? Y contesta, porque está mandado. Y si no tuviera mandado, pues no iría. Hay una demostración. Todavía hay gente que pregunta, oiga padre, ¿es pecado mortal dejar la misa de los domingos? ¿Sabéis por qué lo preguntan? Porque si les contestas, no es pecado mortal. Ah, pues no voy. O sea, que dar la misa para evitar un pecado mortal. Es gloriosísimo, ¿verdad? Ir a misa para evitar un pecado mortal. Se va a misa para encontrarse con Dios. Es decir, la misa o sucede aquí, o no sucede. Los que van a misa con un banco de la iglesia, reciben el fruto de los bancos de la iglesia. El cristianismo salva al hombre, al hombre. ¿Y cómo haremos para que las cosas que ahora eran sombreros aquí arriba, que luego desaparecen y no pasa nada, sucedan en el corazón del hombre? De la siguiente manera. Empezamos con el sacramento de la penitencia. He dicho que se intentó una reforma del sacramento que no fue bien y que ahora cada actuar la tiene parada la reforma del sacramento. Porque el pueblo no lo entendió. Incluso se hablaba hace unos años cuando había la penitencia comunitaria. Se hablaba, pero con poco respeto. Se iban a la iglesia, había la penitencia comunitaria, se hablaba la absolución comunitaria y la gente decía voy a contestarme de rebajas. Claro, hombre, si ahora has hecho nada guardado y has de contársela a alguien, esto da vergüenza. Pero tú vas a misa, te contentas un poco y el cuerpo te absuelve sin decir nada. Esto es una rebaja. Oye, qué bien. Y estamos en lo mismo. O sea, que a Dios le damos lo menos que podemos. Claro. Pero, ¿quién es Dios? Dios es la vida y el ser. Dios es la alegría, la paz y el bienestar del corazón. Y yo voy y digo, ¿qué es lo que menos me cuesta mi relación con Dios? Y le doy lo que menos me cuesta. ¿Qué tengo yo de cristiano? Entonces, estoy en la superficie. Bueno, pero vamos al sacramento de la penitencia. Primero, hay que confesarse y por qué hay que confesarse. El Papa Pablo VI, este es el primer punto y si luego nos discutir, ya aconsejo que vayamos por partes, que queda claro, el Papa Pablo VI intentó una reforma del sacramento de la penitencia que estaba muy bien pensada. Y el Papa Pablo VI cuando lanzó la renovación del sacramento puso una introducción que dice así, el sacramento de la penitencia no debe llamarse sacramento de la confesión. y todo el mundo le llama a la confesión. Pues está prohibido por el Papa. ¿Y por qué no debe llamarse el sacramento de la confesión? Decía el Papa Pablo VI, esto es una acción de los labios cuando yo confieso que te he robado 20 mil millones de pesetas. Te lo digo de labios. O cuando vamos a confesarnos, como cuando éramos niños, te confiesas, me confieso parte de que he robado dinero a mi mamá, me confieso que el vecino y he cogido unos albaricoques. Me confieso parte de que te vas diciendo, claro, esto es la confesión. Y el Papa Pablo VI dijo, no hay que llamarle sacramento de la confesión porque lo importante no es confesar. Ah. ¿Y qué es entonces lo importante? Gracias, María Carmen. No queda sin premio un vaso de agua, ¿sabes? Cuando va a confesarse, confesar puede ser de los labios, es decir, de aquí para afuera, el sombrero. Yo me confieso y me toca. Y decía Pablo VI lo importante no es confesarse. Lo sabemos, a partir de hoy practíquenlo y verán. Practíquenlo que vamos a decir que es el futuro del sacramento de la presidencia que se va a reformar sin duda y que el año 2000 estará reformado con una condición de que tomen la iniciativa a los laicos, es decir, los cursivistas. A partir de ahora reformen ustedes el sacramento de la penitencia y verán cómo funciona. Primero la palabra sacramento de la penitencia o de la reconciliación. No de la confesión. No de la confesión sino de la penitencia. Penitencia viene del latín penitere y penitere significa arrepentirse. Y arrepentirse no es cosa de la Dios, es cosa de aquí. Claro. Yo te he robado un dinero y voy y me arrepiento, me sabe mal haberte robado, antes de decírtelo ya, ya he empezado a ser perdonado como dijo Pródigo, pues ya estoy arrepentido, me sabe mal. Y voy a ti y te digo, mira, si yo pudiera volver atrás lo que he hecho, lo estoy diciendo pero me sale de dentro. Eso se llama penitere, arrepentirse, que el corazón se enternezca ante Dios, y a Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que viene es la confesión, he pecado, pero antes es el corazón. Pablo VI dice, pues, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del dolor interior, lo importante no es decir los pecados. Y esto tiene importancia porque como cuando éramos niños, sobre todo los mayores, sabemos perfectamente que el concilio de Trento había enseñado que cuando uno tiene pecados mortales ha de decirlos todos, uno por uno, y además especificando la calidad y los agradantes del pecado. De forma que si tú tienes nueve pecados mortales y confiesas ocho y te callas uno, ¿sabes con diez? Opina que pone Dios. Claro. ¿Sabes con diez? ¿Por qué? ¿Tienes nueve? ¿Confiesas ocho? ¿Qué pasa? Como has callado uno, hay un sacrilegio. Tenías nueve y un sacrilegio que cometes al confesar ocho son diez pecados. Estas son visiones bonitas, ¿verdad? Así es nuestro Dios. ¡Qué barbaridad! Lo importante no es confesar los pecados, es arrepentirse. Y cuando uno siente dolor por dentro, el pecado ya empieza a ser perdonado. Se llamaba contrición, esto antes. Y algo puede suceder, decía Pablo VI, esto que cuando uno va a confesarse, ponga todo el empeño en la lista. A veces incluso se hacen listas de pecados, tú vas al confesor y le lees la lista. Apague. Ya está. Y como ya lo has contado la lista, ya has quedado listo, ya estás perdonado. Pero no es verdad, no es verdad. Lo importante no es confesar los pecados, lo importante es arrepentirse. Bien, segundo punto. Y algo más, fíjense si es importante arrepentirse. El sacramento de la penitencia, practiquenlo y verán, no es un intranquilizador de conciencias, ¿a qué no vamos a confesar para que la conciencia nos quede tranquila? Pues está muy mal, decía Pablo VI. Me fuego con Pablo VI por no ser que crean que es opinión mía, ¿eh? Tú vas a confesarte para quedar tranquilo, ¿no? Dice el Palma. El que se confiesa bien, no se confiesa para estar tranquilo, sino para estar intranquilo. Cuando tú te confiesas, dices, me confieso de que he hecho tantas, estas veinte cosas, te lo vas a preguntarte, ¿y qué más pedirá Dios de mí? De forma que si te confiesas bien, tú mismo intranquilizas tu conciencia y al reconocer tus faltas te estás preguntando, ¿y no te dirá de mí Dios cosas que no le estoy dando? Pues, no solamente las bofetadas que has pegado a tu hermano pequeño son pecado, sino los besos que no le has dado. ¿Ah? Claro. Y para confesarte, no vas a tranquilizarte, sino que al especular por dentro de tu conciencia vas descubriendo cosas que podrías hacer y que no haces y te pones intranquilo y dices, ah, pues yo no estoy siendo como toca. Esto se llama la intranquilidad de conciencia y Dios quiere y el Papa Pablo VI insiste en que vamos a estar intranquilos de conciencia podemos hacer mucho más de lo que hacemos y los cursenistas podrías cambiar el sacramento de la penitencia y no lo cambiáis. Hay que confesarse, ya lo he dicho antes. Pero es que además el Papa en el sacramento dice y el sacramento de la penitencia no se refiere al pasado sino al futuro. Os doy cuenta de la revolución que esto significa. Cuando tú vas a confesarte, ¿qué haces? Cuentas una historia pasada. Padre, he robado, he matado, he formicado y al terminar te asuelven, te vas. No has hecho nada. El sacramento de la penitencia mira más al futuro que al pasado. Bien, que digas tus cosas, que esto no tiene mucha importancia. Lo que interesa es que hagas un programa de vida para el futuro. Lo que aquel que lo dice todo en el sacramento y no programa nada de bueno para mañana, no puede ser absuelto, se va con su pecado. Y aquel que confiesa mal su pecado porque se ha olvidado o lo que sea, pues tiene un buen proyecto de vida para mañana, éste queda perdonado. El sacramento mira más al futuro que al pasado. No es un sacramento de pasado, es un sacramento de futuro. Insisto en que lo practiquéis y veréis lo importante y lo bonito que es esto. Bueno, pues dicho esto, ahora viene el tema. Bien, tenemos el sacramento de la penitencia que es un sacramento que lo que quiere es intranquilizarnos, siempre preguntarnos más, si eso es una maravilla. El hombre es un ser infinito, no acaba nunca el hombre. Cuando el hombre que se contenta con lo que es es un mal hombre, el hombre que lo es de verdad es el que se pregunta y mañana qué más puedo hacer y a qué amigo puedo tenderle la mano y qué sacramento puedo recibir mejor. Y al verme con mis compañeros cursillistas qué canción nueva puedo contarles o qué cariño nuevo les puedo ofrecer. Este es un buen cristiano. No es de pasado sino de futuro el sacramento. No es para tranquilizarnos sino para intranquilizarnos. No es para contar pecados, confesar, sino para arrepentirse. Tres cosas fáciles de recordar y fundamentales. Pero una vez que te has arrepentido ahora viene el mecanismo del sacramento. Otra vez es importante. El mecanismo se puede hacer con una pregunta ¿y por qué si yo tengo un pecado he de contárselo a otro? Claro. No puedo yo entenderme con Dios si nuestros hermanos los protestantes se entienden con Dios. Y la iglesia católica la nuestra ha dicho siempre que cuando uno se entiende con Dios dentro y tiene arrepentimiento verdadero se llamaba contrición ya está perdonado en lugar de confesar que ya está perdonado. Eso está bien dicho. Uno se entiende con Dios. Pero ¿por qué le voy a contar a otro yo mi pecado? Bueno, aquí hay dos cosas importantes que espero que den claras. Esto es lo más difícil de esta noche. Suplico un poco de atención pues para que quede muy claro. Segundo punto. ¿Por qué el sacramento de la penitencia pide que se lo cuente yo a otro? A otro puede ser el cura o quien sea. Primero, en el origen del sacramento de la penitencia hasta la era media 900 años el sacramento de la penitencia no exigía contárselo a otro porque era un sacramento comunitario como la penitencia comunitaria que hemos practicado años pasados. Es decir, en la parroquia o en la iglesia o en el monasterio se sabe que el día que el martes de cada semana es día penitenciar en la era media. Esto quiere decir que todos que tienen algo de que arrepentirse acuden al sacramento el martes viene un sacerdote y dirige el examen de conciencia que cada uno piense sus pecados esto es importante. Segundo, que cada uno se arrepienta de sus pecados. Tercero, que cada uno exteriormente pida perdón de sus pecados no diciéndolos sino que nos ponemos de pie y todos juntos decimos yo confieso que soy pecador el yo confieso yo confieso que soy pecador y en este momento te dan la absolución. Ya está. En la absolución comunitaria te han perdonado tus pecados y no los has contado a nadie. Pero, viene otra vez la pregunta hombre bien por eso Pablo Pablo VI decía lo importante no es confesar no es cantar los pecados lo importante en toda la era media no se cantaban los pecados y se perdonaban por lo importante no es decir los pecados sino arrepentirse pero insisto pero acabo de decir que para esto hay un día determinado y que hemos de estar en comunidad no me puede perdonar Dios a mí mis pecados a mí solo porque he de reunirme con la comunidad aunque yo no cuente mis pecados porque ha de ser comunitario el acto de la penitencia y ahora respondo a este punto insisto puede venir y vendrá un tiempo en que los pecados se perdonen sin tener que cantarlos como hacemos en la caseta cuando vamos a confesarnos vendrá porque ya ha existido este tiempo basta ir a la comunidad y recibir la solución cada uno piensa su pecado se arrepiente y recibe la solución eso es muy bueno porque vamos a esto vio y espero que todos vosotros también que si yo voy a confesarme y cuento la lista de mis pecados puedo pensar que una vez contada la lista de mis pecados uno por uno ya he terminado cuento mis pecados que bastante vergüenza me cuesta y me los perdonan así no se perdona ningún pecado yo me tengo que en el cielo en juicio final muchos pensamos que estaremos a la derecha estaremos a la izquierda porque hemos confesado muchos pecados que no han quedado perdonados como estos si uno pone importancia en confesar los pecados puede llegar a la conclusión de que al haber confesado dicho de palabra los pecados ya están perdonados y no es verdad para que los pecados se perdonen no hace falta decirlos hace falta arrepentirse pues bien en el sacramento de la comunidad la penitencia comunitaria como tú no dices tus pecados te estarás preguntando vamos a ver yo nadie me pide que diga mis pecados y no los digo entonces ¿qué ha de hacer? no te quiero más arrepentir es decir pues hay que arrepentirse ya estás en el camino ¿ves? el que dice sus pecados se puede quedar en la recitación de sus pecados y no no hace nada más y no se le perdona aquel que no dice sus pecados dice hombre algo he de hacer yo claro arrepentirte y al arrepentirte se le perdonan los pecados la penitencia comunitaria tenía una ventaja y es que te imponía al no decir tú los pecados te imponía la revisión de tu vida ya que no me piden que diga mis pecados algo he de hacer yo pues claro dejarlos abandonar los pecados entonces el arrepentimiento pasa por encima de la confesión y es mucho mejor pero yo me falta la segunda parte antes no se confesaban los pecados pero insisto en la pregunta ¿y por qué hay que contarlos al cura o hay que llevarlos a la iglesia a la comunidad por una razón muy sencilla y muy bonita después nos entendamos bien mira si si yo cometo un pecado y voy a Dios y le pido que el pecado es una relación con Dios ¿verdad que sí? cuidado no lo enseñéis jamás el Hijo me perdonaría jamás el pecado es un problema entre yo y Dios y nada más el que así piensa no es absolutamente cristiano lo que es cristiano y me vieron a enseñarnos justamente lo contrario lo contrario tú no puedes tanto claro que si yo tiro una bomba de 20 personas está claro que esto ya no es un tema entre yo y Dios es un tema entre yo y Dios y los 20 muertos más todas las familias de los muertos que están llorando esto se ve clarísimo pero cuando el pecado no tiene trascendencia me voy a vengar de mi enemigo no tengo el propósito de vengarme este enemigo mío me ha hecho una trastada y me la pagará y no me la pagará pero yo pienso no le puedo fastidiar es una atmósfera un aire turbio e irrespirable es decir que si yo tengo ahora un mal pensamiento y lo consiento contamino el aire que ustedes respiran y ustedes aunque no se enteren son víctimas de mi mal pensamiento con lo cual yo no puedo decir es cosa de mí y de Dios es cosa de todos cuando uno tiene un mal pensamiento en algún rincón de la tierra se mustia una flor y en el momento en que tú cedes a un mal pensamiento por ejemplo de venganza algún japonés tiene problemas de fe y nunca sabrá de quién es la culpa es tuya del mal pensamiento tuyo esto se llama la comunión de los santos cuando tú pones un mérito en la comunidad un mérito significa un valor que has puesto y has hecho una obra buena en la comunidad toda la comunidad se enriquece es decir es como inyectar sangre buena en el río de la sangre toda la sangre se enriquece ahora estamos reunidos aquí con la mejor intención esto lo que hacemos ahora mismo está enriqueciendo toda la iglesia y al vez y el día que cuatro de nosotros nos juntemos y hagamos un complot y decimos aquí se la cargan y el pavo lo comiten antes de hacer nada ya es una cosa entre Dios y yo que va tú no sabes nunca a dónde ha llegado la malicia de tu pecado de tu pecado secreto que nadie conoce no has matado a nadie has deseado matar o has tenido por dentro una blasfemia contra Dios que la has aceptado esto apaga estrellas en el cielo habrás de entenderlas y esto lo entendió tras Jesucristo la iglesia el primer día el hombre es tan grande que no puede tener un pensamiento bueno sin que en algún lugar de la tierra florezca una flor o sin que alguien sienta las ganas de ser mejor eso ya debe ser bueno que sientes ahora a lo mejor las debes a un negrito del África que está ahora aguantándose un mal pensamiento o las debes a un abuelo que tienes en el cielo y que está rogando por ti esto ya lo entendemos más ¿verdad? ah y si el abuelo deja de rogar por ti dice pues que se pudra aquel en la tierra ese abuelo habrá de confesarse claro que en el cielo no se puede hacer ni lo hace nunca pero nosotros sí entonces la iglesia que lo entendió cogió perfectamente la idea que ahora la entenderéis si reducimos la iglesia a un mínimo es muy fácil es un buen sistema cuando tengáis problemas de entender la iglesia que ahora somos más de mil millones se reduce la iglesia a seis o siete supongamos que estamos aquí siete personas y que todo el mundo está vacío siete cristianos estamos aquí no hay más habitantes en la tierra ¿quién es la Santa Madre Iglesia? nosotros siete y si los siete se da el caso de que somos un poco cortos de aquí los siete pues la Santa Madre Iglesia es corta claro eso no se piensa no claro y se resulta que los siete creyentes cristianos que estamos aquí que no hay más en el mundo los siete son los pecadores la Santa Madre Iglesia que somos nosotros es pecadora ¿lo sabemos o no? ¿qué más da que seamos mil millones a que seamos siete? ¿qué más da? pero estos siete que estamos reunidos hemos hecho una comunidad de cristianos nos hemos propuesto ser buenos nos conocemos nos reunimos tenemos en común nuestras cosas como una comunidad y vivimos felices entre nosotros supone lo primero que un buen día llega a la comunidad uno y dice mira Pepe Pérez uno de los siete se ha ido por ahí fuera y ha hecho una barbaridad yo que sé ha apagado una estrella ha apagado una estrella lo primero fijaros que bien los seis que estamos aquí cuando nos dicen Pepe Pérez vuestro compañero ha apagado una estrella ¿qué diríamos lo primero los seis que estamos? diremos no puede ser no puede ser Pepe Pérez lo conozco yo bien no puede haber hecho esta trazada lo primero le defendemos nos conocemos piensa que es verdad que Pepe Pérez ha hecho la trazada cuando ha hecho la trazada y ha entrado en sí ¿qué es lo primero que hará Pepe Pérez? vendrá a nosotros a los seis amigos y dirá lo siento lo siento pero hoy he hecho una anomalada nos lo contará y nosotros diremos hombre no te preocupes un traspié lo tiene cualquiera ya te perdonamos sigue con nosotros ya está perdonado esto es la penitencia esto es la penitencia cuando una persona ama a otra y la ha hecho una trazada lo más urgente que tiene es ir a contárselo ¿sí o no? y la que recibe la confidencia lo más urgente que tiene es perdonar es decir no te preocupes has hecho una gran trazada pero la amistad que tenemos persevera como antes y le perdonamos esto es lo que entiende la iglesia cuando uno o dos creyentes hace una trazada un pecado en primer lugar no lo creemos no puede ser que un creyente hace una barbaridad de estas pero luego sí, sí lo ha hecho el creyente él mismo sin que nadie se lo mande sin tener necesidad de decir mira me he portado mal no lo vamos a decir a ver cuéntame cómo ha sido no, no él lo ha dicho me he portado mal ¿ves? entonces el sacramento de la penitencia consiste en que no que tú tengas obligación de contar tu pecado a la iglesia o al sacerdote sino que la iglesia o el sacerdote son un lugar donde tú puedes vaciar el peso de tu pecado como cuando yo me atrasaba con tu padre y al final vas de papá perdóname he sido un animal perdóname sientes ganas lo peor sería que tu padre le dijera mira vete no te quiero escuchar eso sería horrible ¿verdad? lo del sacramento de la penitencia no es necesario contar nada pero sí es necesario que cada uno de nosotros sepa que son de tal categoría los hombres que uno no puede hacer una trastada sin que toda la humanidad se resienta de ello lo sabemos o no y estamos haciendo burradas constantemente matamos mentimos robamos todo esto en pobreza hemos pensado también reduciendo la iglesia a un número pequeño siete si resulta que los siete somos amigos y vuelos los siete es prácticamente imposible que uno de los siete se porte mal si está envuelto de cariño y de amistad no puede portarse mal y al revés y si los siete nos juntamos en complot y decimos a partir de ahora cada uno de nosotros ha de matar a otro cada día es decir hacemos un complot de ladrones o de asesinos ¿qué sucede? que una vez que los siete nos hemos juramentado para hacer el mal si uno de los siete dice yo ya no quiero seguir con vosotros no lo dejaremos escapar porque usted lo va a contar es decir que cuando uno se ha juntado con otros para hacer el mal es muy difícil hacer el bien luego donde el mal se desencadena es una contaminación que va ganando terreno cada día por esto uno no puede empezar una cosa mala sin que esto haga daño a todo el mundo y al revés y uno no puede ni empezar siquiera una cosa buena sin que toda la humanidad se ponga de pie y respire mejor si hoy en día es tan difícil ser humano y vivimos tan mal es porque no nos amamos sencillamente y si los cristianos no acabamos de entendernos bien es porque no somos cristianos en profundidad cuando uno es bueno por dentro esto emite unas horas una energía positiva y los demás se sienten envueltos en esta energía y se encuentran mejor y cuando uno se propone hacer el mal emite unas horas negativas que contamina y endomina a los demás de forma que los demás sin saber cómo se sienten arrastrados también a la venganza y a ser malos cuando tú haces una cosa mala no fuera solamente no seamos materialistas no hace falta matar a nadie basta tener la intención yo tengo un enemigo y quiero pronto a tarde liquidarlo aunque sean 20 años esperaré pero lo mataré ya no hace falta matarlo ya he hecho el pecado y qué significa que ya he hecho el pecado sencillamente eso es fácil de entender tú supón yo ya he dicho tengo un enemigo y pronto o tarde me la va a pagar tú supón que los mil millones de cristianos de la tierra hoy todos juntos dicen lo mismo que tú tengo un enemigo y pronto o tarde me la va a pagar vamos a contar a la monstruosa hora negra que empieza a crecer mil millones de personas que se ponen de acuerdo para matar a sus enemigos si todos hicieran lo que tú haces la vida sería imposible luego el sacramento de la penitencia es aquel sacramento en el cual se diga o se diga el pecado no hace fácil no hace falta si se necesita un arrepentimiento y un arrepentimiento de la dimensión del hombre es decir yo al proyectar hacer una cosa mala he desatado el veneno sobre mis hermanos tengo suerte de que en algún lugar parará pero a lo mejor son mil o más de mil las personas que van a pagar el mal que yo he hecho al consentir solamente un pecado hay un ejemplo paso a la tercera parte y termino hay un ejemplo fácil de entender que se cuenta siempre creo que lo conté aquí el año pasado es de Santelito Meri Santelito Meri tenía una penitenta una mujer que se confesaba es del siglo XVI y en el siglo XVI después de Trento el sacramento de la penitencia empezó a ser riguroso en la tercera parte contaré luego un poco más de historia es decir que cuando no pecaba había de confesarse con un cura ya he dicho que esto el Papa actual todavía lo exige pero la renovación del sacramento no va por aquí va por donde Pablo VI según hemos dicho bueno Santelito Meri tenía una penitenta que solía hablar mal cuando se enfadaba se ensañaba en sus víctimas y encima no paraba hasta calumniar y todo muy bien y un día la mujer se va a confesar y dice Padre Felipe me confieso de que he calumniado pues la calumni pues ya hija mía pues ya está que Dios te perdó la mente no San Felipe sabía confesar y le dijo así es calumniado pues mira mañana vas al mercado y compras una gallina y luego cuando la tengas comprada la traes aquí el confesor que ya vive del sacramento ves me traes una gallina al día siguiente la mujer le trajo la gallina a San Felipe y San Felipe dice ahora el primer le coge la gallina le vas a tu casa y el primer día que haya mucho viento en Roma esto era en Roma te surge la terraza la desplumas en la terraza bien y el primer día de viento la mujer cogió la gallina se subió a la terraza y fue desplumando la gallina al viento y terminó y bajó para abajo y se fue a la iglesia de San Felipe que está en el corso yendo a San Pedro y le dijo padre Felipe ya he desplumado la gallina y he soltado las plumas y San Felipe dice ahora vete por toda Roma y recoge una por una las plumas y la mujer dijo padre Felipe esto no es posible y dijo el padre tampoco es posible parar ya y recoger y volver atrás el mal que has hecho calumniando más fácil recoger las plumas de una gallina en día de viento que volver atrás el mal que has hecho calumniando y a veces sin más te hablan de Pepita Pérez y alguien de Uruguay dice pero tú sabes quién es Pepita Pérez ya no ya no para la rebola ya no para porque no has dicho nada pero se va a preguntar oye ¿será que me quiero saber lo que me